Hola, ¿qué tal? Yo soy su amigo GrookTheRay, como siempre, reportando para otro gameplay de Gears of War 4 Bueno, nos contuvimos, pero esto aún no se termina Necesitamos más fortificaciones, hagan cualquier cosa que los frene ¡Voy! Sí, ya sé, ya sé, ya sé Entonces, como estaba diciendo No puedo creer que Jin haya hecho esto ¿Será algo que dijiste? Oh sí, que le cortaras la cabeza no tuvo nada que ver Entonces, como estaba diciendo Antes de que pasara todo esto Como saben, ahorita estoy jugando Bueno, estoy siguiendo Tratando de subir uno o dos videos de Gears of War al día Pero, aquí hay un pequeño detalle Aquí está el pero Este El problema es que me consulto demasiado en el juego de Gears Que luego se me olvida hablar Entonces, quiero que consideren mucho eso Al momento de estar jugando Por aquí hay un francotirador que me podría ayudar A lo dar Ah, y sigue siendo el, creo que el moderno La pistola Voy a tratar de recargar un poco Creo que ahorita la munición que me dan es muy poca 8, 27, 26 Ahí estás Y Creo que vamos a ver si falta algo más Pero creo que ya todo está En orden Vamos a esperar Y Pues ya sabemos de dónde salen los enemigos Pero no podemos reparar nada Porque nosotros no somos mecánicos Y no estamos en modo horda Bueno, sí, pero no ¡Vuelven! Estamos listos Que no se acerquen a la puerta Ya lo estoy, ya lo estoy ¡Con tu permiso! ¡Destruyeron la puerta principal! ¡Ahí vienen! ¡Uy! ¡Un francotirador muerto! Bueno, de aquí es eso, pero no es eso ¡Uy! ¡Los tengo! ¡Un francotirador destruido! ¡Un francotirador! ¡Bien! ¡Un francotirador! ¡Adejando! Pareciendo aquí está el franco ¡Muy bien! Bueno, a mí ya se murió ¡Lanzando granada de fragmentación! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Dame mío! ¡Atención! ¡Perforaron el muro! ¡A la izquierda más divis! ¡Chiquitos! ¡Ya se echaron a la otra torreta! ¿Dónde diablos estoy? ¡Jejeje! ¡Puede bien! ¡Uy! 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 ¡Tranquilos viejos! ¡No te mataste! ¡Uy! 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 ¡Ahí estás! ¡Lativo! ¡Carajo! ¡Guardia desplegado! ¡Qué tiempos detentados! ¡Ay no! ¡Ese no! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Jean mejoró también a los observadores! Pues a mí se les ocurre a una persona Hay que quitarles escudos primero A ver si ahorita puedo ¡Uy! ¡Es que me cae conmí! ¡Te tengo! ¡Ya! ¡Y! ¡Vamos! 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 ¡Carajo! ¡Revívenme! ¡Ven! ¡Pensé que era! Necesitamos deshacerlos a fuerza ¡Ven! ¡Otra vez! ¡Bien! ¡Levántate! ¡Atención! ¡Guardiales! ¡Guardiales! ¡Ahí está! De hecho cuando los mata se dan una arma muy chingona ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Uy! ¡Vamos a intentar darles! ¡Enfocar! ¡Lo que necesitaba! ¡Uy! ¡Ay carajo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Entendido! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Ya está! ¡Grenamos a esos malditos divis! ¡Otra vez! ¡La cosa va en peor! ¡Todos! ¡Reparen lo que puedan! ¡Y reemplacen lo que no! ¡Rápido! ¡Adelántense cachorros! ¡Revisaré la puerta! ¿Pierdes facultades? ¡Ni hablar! ¡Dejé atrás a los divis en el asentamiento 5! ¡Sin un rasguño! ¡Tan grabas cuando regresaste! ¡Me corté! ¡Al afeitarme! Ok Vamos a poner un poco más de defensas Realmente si las vamos a necesitar Ya se está poniendo bastante Brusco la situación A ver si Comienza a abrir Para comenzar Presiona Para comenzar a abrir Pero no Todavía no Tengo que poner algunos sentinelas Protegerme un poco más Porque la verdad es que sí Nos están dando bastante fuerte Y sí es cuestión de protegernos Ya vieron ahorita Hace ratito Me estaba andando ¡Ay! Ahí está Y... Una sentinela Fíjate que esa parte de la historia Era muy importante Para saber cómo funcionaban las cosas Pero como yo me las salté ¡Jajaja! Ahora quizás por aquí Tal vez este Tenga un ángulo un poco más No lo sé Quizás tal vez así Yo voy a tener un ángulo un poco más interesante Ahí está Y todavía creo que me da tiempo De poner unas defensas Antes de que... ¡Mamá destruyeron el archivo! ¡Lo sé! ¡Tenemos copias! ¡De los datos! ¡No de los libros! ¡Lo que papá recuperó luego de lo de Casito! ¡Todos! ¡Prepárense! ¡Ah! Ahí está No importa ya Y... Me voy a aprovechar que tengo la pistola Ahí está Aquí estás Aquí estás ¡Vámonos! ¡Llegan rastreadores! ¿De dónde? No veo Ya, ya veo ¡Jajaja! Ahí estás A ver pues ¿Dónde están los demás? Ahí está Es que parece que se fue a señal Por un momento Yo creo que mi cable HDMI ya está fallando Uno que es pobre Ahí está Aquí tienes Entendido Toma Es historia ¡Uy! La sensación se iba a por él ¡Uy! ¡Mío! ¡Lo que necesitaban! ¡Ah! ¡Bichos narcotiradores! ¡Bueno! ¿Quién sigue? ¡Uy! ¡Es mí! ¡Ah! ¡Ah! Y... ¡Ah! ¡Bien para esto! ¡Lanzando granana de frecuentación! ¡Mierda! ¡Un bimis muerto! ¡Los bimis están en la puerta! ¡Ve a otro! ¡Tiene rastreadores! ¡Esole a los efectivos legales! ¡Toma! ¡Ahí está! ¡Ya que eso ya te va! ¡Uy! ¡Vamos! ¡Hace para allá atrás! ¡Me están dando en la madre! ¡Ah! ¡Carajos! ¡Fuerto! ¡Ahí está! Yo pensé que por un minuto tendríamos que... ¡Ahí está! ¡Tú ya quedaste! ¡Pero! ¡Sale granada de fragmentación! ¡Ahí está! ¡Sí, sí, sí! ¡Ahí está! ¡Hay un nuevo guardián! ¡Otro! ¡Vaya! ¡Carajo! ¡Si apenas... ... muere con el primero! ¡Buenos! ¡Uh! ¡Vaya! ¡Nos vemos! ¡Vaya está! ¡Guardián destruido! Es más fácil cuando lo tiras así ¡Ey! ¡Ese era el último! ¡Buen trabajo! ¡Ajá! ¡Espero yo! ¡Que ya! ¡La tengo! ¡Ay carajo! ¡J.D! ¡Se acerca una llamarada! ¡Ay mierda! Prometiste que podrían robar a ese fabricante sin provocar a Jim Señora, ¿qué no escuchó? Aquí lo de menos es el fabricante ¿Y qué hicieron entonces? Jim nos acusó de llevarnos a su gente Signifique lo que signifique Se los dije, que no tenga que arrepentirme por haberlos acogido Mamá, ¿sabes qué está mintiendo? ¿Y desde cuándo nos importa la coalición? Desde que provoca guerras Lleven al fabricante a la planta eléctrica e instalen el convertidor ¿Sabes qué? Jim va a volver, ¿verdad? Tenemos que irnos ahora Consigue energía Pero ya Bien, como quieras Tú, si aparecen los de la coalición, da la alarma Sí, señora Oye Dijiste que este día llegaría Y por eso nos apegamos al plan Oye, hay que apurarnos, reina está enojada Sí, lo sé Está muy emocional Ha pasado por mucho hoy Así, como todos Ya casi está Mueve el interruptor, JD Ok Enciende Tú muy bien Amigos Reconócelo Perdiste la fe en mí por un segundo ¿Tocaste algo? ¿Qué? Hay algo afuera Vamos ¿Mamá? ¿Mamá? Kate, escucha Tienes que esconderte Y luego correr ¿Qué haces? Kate, tienes que escuchar ¡Mamá! 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 Déjame entrar Déjame entrar ¡Mamá! ¡Ah! 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 ¡Raino! ¡Corre! ¡No! Óscar. ¡Mamá! ¡Mamá! Sonaba como si fueran decenas, centenares, como un... un enjambre. ¡Mamá! 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 ¡Joss! ¡Kate! ¡Tenemos que ir tras ellos! No tenemos idea de adónde fueron esas cosas. Oye, Jim puede ayudar. ¡Jim quiere matarnos! ¡Kate, escucha! Oye, esto no te va a hacer gracia, pero sé quién debería ver ese cristal. Jim tiene personas que se encargarán. Mira, sabes tan bien como yo... ¡Del! No. ...que él puede ayudar. ¿A qué se refiere Del? Oye... ¿Puede ayudarnos o no? De hecho, sí. La cuestión es si lo hará. ¡Vamos! 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 Dijiste que estaría en casa. Está en casa. Siempre lo está. Esa casa parece abandonada. ¿Por qué no vive ahí? Sígueme. Se pone así a veces. Ya verás por qué. ¡Genial! Tenemos tiempo. Quiero ver, quiero ver. ¿Viste que iba a arreglar el lugar? Ese era el plan. Hace 15 años. Así que... ¿Creciste aquí? Nací aquí. Crecí en un internado. Pero no quiero saber cómo estuvo el asunto. Cómo fue que iniciaron tantos problemas. También eso es lo que me llama la atención. Imagino que según es esta casa. Bienvenido a casa, James. ¿Cómo supiste que estábamos aquí? Eso es nuevo. No tanto. Papá, necesitamos ayuda. No, no cuenten conmigo. Esta vez no huyo de la coalición. Del, ¿tú también estás dentro? Hasta la madre. ¿No impedirías que se metieran problemas? Ya sabes que eso es imposible. Me presentaría, pero no se van a quedar mucho. Muéstraselo, JD. ¿Mostrarme qué? Papá, fuimos atacados. Y se llevaron a mi madre. ¿Llevaron? Con nuestros amigos. Necesito que veas esto. No, escucha. Te dije que no te unieras a la coalición. ¿Y qué hiciste? Oye... Te dije que no te unieras a los forasteros. Que la coalición iría por ti. ¿Y qué hiciste? Ya cierra la boca y velo. Mierda. Eh... ¿Señores? ¿No dijiste que no huirías de la coalición? Bueno, eso no es del todo cierto. ¡Pero qué mierda, James! Ah, teniente. Es hora de terminar nuestra conversación. Jim, escucha. No tienes ni idea de lo que está pasando. Obvio que sí. Sedición. Dirigida por un tal James Dominic Phoenix, hijo de un antiguo guir renegado. Y por cierto... Sargento. Sargento. ¿Cómo está? Lamento lo de la puerta. No te esfuerces. Ya nos íbamos. Seré clara, Sargento. Si ayuda a estos fugitivos, no lo protegeré. Sí... Creo que es verdad. ¡Hijo! ¡Santo cielo! ¡Unidades! ¡Fuego a distancia! ¡Fuego a distancia! ¡A la casa grande! ¡Ya! ¡A la casa grande! ¡Bien! ¡Bien! ¡Santo cielo! Ya sabes cómo llevarte con la gente, Marcus. Bueno, vamos a dejarla hasta aquí. Cuídense, nos vemos. ¡Bien! No, no, no.